poema me basta así por el autor ángel gonzález si yo fuese dios y tuviese el secreto haría un ser exacto a ti lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan es decir con la boca y si ese sabor fuese igual al tuyo o sea tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño de esto si estoy seguro pongo tanta atención cuando te beso entonces si yo fuese dios podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente sin cansarme jamás del juego idéntico sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada ya no sé si me explico pero quiero aclarar que si yo fuese dios haría lo posible por ser ángel gonzález para quererte tal como te quiero para guardar con calma a que te crees tú misma cada día a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida resucitándome con tu palabra lázaro alegre yo mojado todavía de sombras y pereza sorprendido y asorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas mueves dejas abandonado cuando luego callas escucho tu silencio oigo constelaciones existes creo en ti eres me basta no